Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto Despierta. Mirad qué cielo, hoy azul, 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 azul. Esto a día de hoy pues parece, parece, parece algo pues que nos choca. Nos hemos acostumbrado a ver líneas en el cielo. El otro día puse un... una imagen aquí en el muro de YouTube donde la EMET, la Agencia Española de Meteorología, admite que hay un tratado internacional con más de 50 países que están modificando el clima. Yo esto ya lo estudié en los años 90, que con avioncitos modificaban el clima. Pero es que ya la gente, pues esto, entidades oficialistas, entre comillas, admiten que se está modificando el clima con geoingeniería. Mirad qué cielo más bonito, más azul. Y puse un vídeo explicando, porque fue un día lleno de rayas, lleno de rayas, que me revienta, me revienta por dentro cuando veo esto, ¿no? Y pongo el vídeo lleno de rayas, y en el muro del YouTube, que lo puedes ver, en la imagen de la EMET admitiendo que modifican el clima, y los caraduras de YouTube, porque no tienen otro nombre, me ponen debajo, que es una teoría de la conspiración, para justificar que es una teoría de la conspiración, ponen un artículo de Wikipedia. Sí, sí, de Wikipedia, lo que escuchas. Que ahí puede ir cualquier persona y poner lo que le salga de las narices. Con una explicación que ha puesto, vete a saber quién, con un estudio del 2004. Que en 2004 no nos estaban rociando a diario con 50.000 aviones. Si veíamos uno, era como, oh, mira, un avión con Estela, ah, mmm. Pero no lo de hoy. Desde hace, no sé, desde el 2020, por ahí más o menos, 2019, que estamos viendo cómo nos están agrediendo, agrediendo los aviones estos, que son de la OTAN, y el ejército está ahí dando por culo con estos aviones, ¿vale? Y que están tirando ioduro de plata, aluminio, que son agentes cancerígenos que van a provocar, que pueden provocar, que provocan enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, etcétera. Y esto encima, encima, además de que nos lo ocultan, nos lo están haciendo sin decirnos que lo están haciendo, además lo estamos pagando con nuestros impuestos, gente. O sea, no vivimos en un sistema podrido, putrefacto, que nos expolia y tal, sino que encima nos expolia para agredirnos, para quitarnos nuestro derecho a ver el cielo bonito, azul, como es natural, y tener que vernos obligados a ver rayas con químicos que nos van a provocar la muerte, o enfermedades. Y encima tenemos que aguantar que nos censuren o que nos digan que son teorías de la conspiración con un artículo de Wikipedia, con un estudio, debete a saber quién, del año 2004. Entonces, ¿qué me estás contando? Si en 2004 no habían rayas apenas, había alguna, pero pocas. Que hagan un estudio ahora, que hagan varios estudios, no un estudio pagado por ellos mismos para que los resultados sean los que ellos digan y seguir engañando, ¿vale? Esto es un cielo. Y lo demás son tonterías. Que ya le ha admitido la EMET que no es vapor de agua, que están modificando el clima. Entonces, los teóricos de la conspiración son los que todavía a día de hoy creen que es vapor de agua. Y nos llaman conspiranoicos. ¿Y qué pasa? ¿Que hoy no hay aviones? Lunes. A la hora, aquí, a media mañana, bien pasada, casi mediodía, no hay aviones hoy, ¿no? Hoy han decidido no modificar el clima, por lo que sea, y hoy no hay vapor de agua. Bueno, gente, pues nada. Pues eso, y encima, con nuestros impuestos, y encima, y encima, tanto cambio climático, tanta historia, esos miles de aviones que están casi a diario rociando, contaminan, porque cada avión contamina como 4.000 coches, ¿vale? Y está lleno de aviones, y eso ahí no pasa nada, ¿verdad? Ya no estoy hablando del que cambia en el clima, sino de la contaminación de esos miles de aviones que vemos casi a diario, que hoy casualmente no están. ¿Eh? ¿Quiénes se están beneficiando de este experimento de geoingeniería para modificar el clima? Donde vemos casi cada día rayas. Hoy no. Hoy os lo enseño para que... Pues para, yo qué sé, como un oasis mental, para poder ver el cielo bonito, azul. Pero, ¿quiénes se están... Aquí hay una mafia, ¿eh? Que están pagando con nuestros impuestos a veces a ver qué empresas que se están beneficiando, porque, claro, aquí hay que comprar estos químicos, hay que ponerlos en el avión, hay que pilotarlos, hay que transportar todos esos químicos, todos esos son empresas que se están beneficiando de manera mafiosa y oculta, sin que nosotros lo sepamos, y encima nos dicen que es vapor de agua. Y nos están robando nuestros impuestos para meternos aquí en el cielo, robarnos nuestro derecho a ver el cielo y la naturaleza, y nuestro derecho a la salud, a no tener que estar respirando un aire lleno de químicos, que está demostrado que eso, pues, para la salud de bueno no tiene nada. Y también está demostrado que para el verdadero fin que ellos están haciendo estas rayas, que es cambiar, modificar el clima, enfriar la tierra, es un experimento, no se sabe si eso va a funcionar o no. Igual que otras cositas que hemos visto que se han pinchado la gente, que no sabíamos si iban a ser efectivas o no, pero venga, vamos a hacerlo, a tope. Pues aquí igual. Bueno, pues esto hay que esclarecerlo, ¿vale? Para que la gente se entere, no con este vídeo, sino con, por ejemplo, en mi muro, que está la declaración de la AM, la Agencia Española de la Meteorología, que admite que hay más de 50 países modificando el clima. Tenemos que conseguir, lo primero de todo, que la peña, que la gente se entere de que esto nos va por de agua, de que esto nos están engañando, que esto están modificando el clima con cosas muy tóxicas para la salud, muy tóxicas. Que encima lo pagan con nuestros impuestos y que encima nos engañan con artículos de la Wikipedia para demostrar su engaño. Con un estudio del 2004, ¿vale? Entonces lo primero es que la mayoría de gente entienda que nos están engañando, que esto es un cielo normal y lo demás son tonterías. Y la educación y la consciencia es el primer paso, porque necesitamos que la gente despierte, de verdad, y que vea que nos están tomando el pelo. Que nos están intoxicando y que encima nos están engañando. Y cuando seamos muchos, porque tenemos que ser muchos los que nos enteremos de esto, para poder cambiarlo, para poder exigir que paren de hacer esto. Por lo tanto, lo primero es compartir la información, que la gente se entere. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!